Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir de una nueva oportunidad, porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo, y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar el ángel, que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver. A ser feliz, para cantar, para reír, para volver. Y pocos lo sabemos. Perdona hermano que yo no entienda que no seas feliz en tan bello tierra, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo, y trataré de ser, por fin un hombre bueno, de cara al sol. Ahora mismo le puedes decir paz a la persona que ya no amas. A las cosas que te encadenan a la cadena de crédito, a los noticieros que te envenenan desde por la mañana y hasta la tarde de la noche. Ahora mismo le puedes decir paz al miedo que le das, porque la vida es aquí y ahora mismo. Y por eso este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crecen los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor.